Un nuevo dato perturbador fue revelado en el caso del pequeño Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue brutalmente asesinado mediante tortura por su madre biológica Magdalena Espósito y su pareja Abigail Paez, en la localidad de La Pampa, en Argentina, el día 26 de noviembre del año 2021. Según los nuevos peritajes, el menor fue abusado sexualmente por las lesbianas, mientras lo torturaban y golpeaban hasta matarlo. Esto se comprobó al encontrarse ADN del menor en los juguetes de ambas mujeres, las cuales eran también militantes feministas y LGTB. Destrozado, el abuelo del menor Ramón Dupuy relató que ya estaban las pruebas y que fueron las dos las involucradas. El día de su asesinato, Lucio salió a las 17.30 del jardín de infantes. Le pegaron hasta las 18.30. Quedó agonizando hasta las 20 horas, cuando una de las asesinas lleva a trabajar a la madre en moto. Cuando llega de nuevo a la casa, la pareja de la madre de Lucio le tira un balde de agua para reanimarlo, pero el pequeño ya estaba muerto. Según se constató en los peritajes psicológicos, las asesinas sometieron al pequeño Lucio a frecuentes torturas debido a que era varón y por el odio ideológico a los hombres, que caracteriza al feminismo radical, decidieron descargar su ira con brutales golpizas y abusos al pequeño. En menos de un mes, Lucio fue llevado a urgencia cinco veces, sin que nadie se percatara de los abusos que estaba sufriendo. El abuelo culpa a la jueza Clara Pérez Balester, que siguiendo las premisas del feminismo, le entregó la custodia a la madre, sin considerar ningún antecedente de su desequilibrado historial. Para don Ramón, esta jueza es la principal autora de la muerte de su nieto. No le hizo un seguimiento, no le preguntó con quién iba a vivir, con lo que lo iban a mantener. Y después de estar dos años de mochilera, la madre llegó, lo reclamó y se le dio de un día para otro. Las feministas degeneradas asesinas se encuentran recluidas en el complejo penitenciario número uno de San Luis, en Argentina. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificación.